En total abandono las comunidades costeras del sur de Quintana Roo, un claro ejemplo es Ixcalac, una población sobre la costa caribeña de México en el municipio de Otón Pompeyo Blanco, cuyo muelle colapsa por falta de mantenimiento y el abandono en que se encuentra. Una infraestructura a cargo de la Administración Portuaria Integral API, que dirige Alicia Ricalde Magaña. Desde ya varios meses los habitantes y pescadores había denunciado el mal estado en que se encuentra el muelle, hoy a luces sin una parte y el resto con cuarteaduras. Un bello lugar en el olvido, un espacio considerado como uno de los atractivos más frecuentados por visitantes y pobladores. Habitantes manifiestan la urgencia de tomar las cartas en el asunto, pero a decir verdad, el muelle de Ixcalac, que se dice fue construido hace más de tres décadas, ya no vale la pena reconstruirlo. Es necesario y urgente hacer otro.